Hola que tal todos como estan, yo soy Emilio Morales y estamos de regreso para jugar Kirby Nightmare in Dreamland, en esta ocasión estamos en, bueno, más bien seguimos en el nivel 7 Así que, este, yo creo que vamos a tener que darle Ok Va a estar un poco difícil esto Así que, esperemos no nos Ok Va a estar complicado Nada más puse a dormir aquí, lo hubiese bien Ok, yo creo que Realmente me están quitando mucha vida Así que Creo que este va a ser uno de esos días Ok Bueno, aquí estamos de nuevo Es que me estaba acomodando algo Ok 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 Unos cerditos Unos cerditos voladores Como el chiste Ok Ah, pero aparte estos disparan hacia arriba Alguna mugre, no Ok Ok Hay que seguir avanzando No se como le voy a hacer aquí Porque Ok 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 Ah, ya está Hacia abajo No se me cuatrapean todas las Los controles Lo malo Es que tengo que activar esa bomba Y voy a soltar a ese individuo que está ahí Ok 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 Puzera hay un cañón que está cañón ah ni modo ok ok no tengo idea hey ni modo tengo la ligera sospecha que eso fue adrede ok y aquí que realmente me sirve más activar la bombita les decía me sirve más activar la bombita porque me abre el camino por el otro lado el que no está no se está usando ok pues bueno ya terminamos al fin y nos activaron en 5 así que que les parece si entramos ya para ver que tanto podemos avanzar en este mundo y ver si podemos completar el juego en esta sesión estos últimos niveles han estado medio difíciles ok hay un miniboss me ataca doblemente bastante pesadito estúpate como que ya ya se están poniendo en la orilla para evitar que apliquenla la de me quedo en un lado de hecho como que cambió su malo ok le queda media rayita bueno no no una rayita pero si le queda un poco no le quedaba poquito no se que pueda hacer allá abajo así que ya mejor avanzar no tiene caso ok 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 es el láser ni modo me quedo con esto ocupaba el otro ok bueno ya lo perdí ey 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 ocupo este individuo no tengo idea para que pero para eso ok pues ya no no se para que era realmente ya ven que este tiene salidas bien extrañas y bueno ya concluimos el 5 el área 5 vamos al ok wow así se veía en el en el gameboy ok Sí, así Literalmente así se veía en el Game Boy De hecho Si mal no recuerdo Este es un nivel Así tal cual es el mismo nivel No me acordaba que Reaparecen los enemigos Ok Más nuevecitas Ok, estuvo medio extraño Otro cañón Y pues ya Voy a entrar ahí No me da nada Hey Este parece el nivel De Super Mario Con las plataformas y todo Ok, ¿dónde estamos? Si se fijan que los enemigos Son de un color Bueno Más bien Más bien los enemigos son de color Y el resto del escenario es blanco y negro Ok Supongo que es para allá Ok Ok Seguimos en el modo blanco y negro Este está bien largo Wow Y aquí queda Ok Ah, para acá Ok Lo puedo avanzar así ya Lo puedo avanzar así ya Ah, perdí a ese Ah, perdí a ese Ah, jajajaja Ni modo Hey Ni modo Vamos a entrar a ver qué pasa Ah Ya terminamos el nivel Excelente Excelente Y Nos abre Al miniboss Bueno, no Al jefe Supongo yo Si De hecho ya es el jefe El jefe Ya estamos a punto de terminar El El juego Creo que no sé Ah Aquí va a ir sus Martillazos Supongo yo Hey Ja, ja, ja Pareciera que tiene los mismos poderes de De Kirby Hey Está atacando Ah No puede Ok Ok Hay que alejarnos de este Este individuo No se como se llama No se como se llama Hey No se como se llama el jefe De este De este juego Porque aparte dice Boss Nada más No dice Ok Vamos por un buen camino Hey Ok Ok Ya rotamos al individuo Hey Ok Ese era el miniboss Realmente no era el boss completo Wow No se quien sea Me imagino que este es Nightmare Ya ven que se llama Nightmare in Dreamland Supongo yo que este va a ser Nightmare Claro que también dice boss Nada más No están de acuerdo Perdón 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 O sea parece Si le estoy dando Cuando Cuando se pone así Medio Pixeleado Hey Excelente Y obtuve otra estrella Y lo estoy persiguiendo Hay que ver que sigue Ok Probablemente sigue otra etapa Si De hecho si Solo que no se como Va a funcionar esto De hecho si Es allá hasta El jefe Lo vimos pasar por allá Pero Yo esperaría que ya lo hubiéramos terminado Pero puede ser todavía Starworld se llama Ah ok Nuestra Nuestra arma se llama Starworld Es la varita De las estrellas O alguna tontería Así se llama Ok No le estoy Pegando nada Al Ok Al parecer Si le estoy pegando No se como Cuando trae la capa No le puedo pegar En la capa rebota Así que Hay que tener Estar algo largo Porque realmente No tengo idea De cuando le estoy pegando Y cuando no Está medio feo El enemigo Está Era más como que tierno El otro El anterior Pues al parecer Si le estoy bajando Si le estoy haciendo daño No se como Bueno le estoy haciendo daño Va a estar muy largo esto Al momento no se a que le doy Si se fijan No le estoy bajando Nada Aparte no tengo La más mínima idea De De como Ok Cuando tenía la mano O la palma De la mano Mostrando Es cuando Realmente Le afectábamos O le hacíamos daño Espero que esta sea Ya la Última batalla Contra él Porque realmente Estuvo medio Complicadilla Ok Pues al parecer Si Porque ya viene En el cinema Y Si De hecho si Este es el fin Este es el fin del juego Kirby ya logró Ah se llama DDD Este DDD era El primer enemigo Realmente lo único Que quería era Tomar un poco De control Este Y pues bueno Ya completamos Kirby Nightmare in Dreamland De hecho ahí está DDD Son Este Pues bueno Este Que más les puedo decir Ya completamos el juego Que bueno que nos vieron Que bueno Que bueno que nos sintonizaron Y nos estamos viendo En la siguiente Yo soy Emilio Y les agradezco Que nos hayan visto Nos vemos Nos vemos